¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te venía a preguntar, como vos estás conectada con todo el circuito, querías saber si Pedro estaba desmanjado o calmarado. ¡Pues por un sendero! ¿Serás Pedro? Yo me voy a seguir trabajando, encargarte a vos. Bueno, Silvina, amigos, estamos esperando a Pedro a ver cuándo viene. Van dos horas, por suerte nosotros. A la mañana arrancó nubladito, frío, tenemos a Harmon ahí que nos abriga y nos hace sentir calentitos. Silvina sigue conduciendo este evento a full, está muy muy bien. Y ahora vamos a invitar a Marina, también, que está acá.